¡Muchísima gente! Y sobre todo la alegría, la ilusión de los más chicos y por ahí los deseos de los más grandes. Eso es lo que fuimos viendo a lo largo de estos tres días, hoy ya finalizando esta caravana Horacio, los deseos, los anhelos por ahí de los más grandes que van aumentando y por ahí se pide este año especialmente por el tema de la salud, ¿no? Tener salud es el deseo más fuerte y más visible y de los niños, obviamente que los pedidos pasan por algo material, obviamente es la ilusión de ellos. Vamos a hablar, vamos a empezar a recorrer un poco, a conocerlos. ¿Cómo te llamás? ¿Llegó Papá Noel? Yo me llamo Mariana. ¿Qué le pedís a Papá Noel? Yo le pido dos peluches y dos autitos para mi hermano. Bien, ¿y por acá vos? ¿Qué le pedís a Papá Noel? ¿Una bici? ¿Una bici? Bueno, para andar por acá, por el barrio. A ver, venite acá, venite más cerca. ¿Cómo te llamás? Yo quiero una muñeca. ¿Querés una muñeca? Mirá, ya agarra el micrófono, ella ya quiere hablar, ¿eh? ¿Cuántos años tenés? Ocho. ¿Y cómo te llamás? Yara. Yara, bueno. Y a ver por acá, ¿quién está por acá? ¿Cómo te llamás? Hermano. ¿Y qué pide el hermano? ¿Qué pedís? ¿Qué pedís vos a Papá Noel? Un auto de Transformer. ¡Uy! Un auto de Transformer. ¿Y vos por acá, qué vas a pedir? Una pistola de agua. Ah, ¿se armaste la pile? ¿Tenés pile? Sí. Buenísimo, para jugar ahora que hace calorcito, ¿no? Sí. Contame, ¿qué le vas a pedir a Papá Noel? El de Perú, los juguetitos de Avengers. Ah, mira, ¿por qué la emoción? Es por algo muy hermoso que hayan venido, que nos cuenten que hicimos Estación Parera, porque estamos alegados de todo. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que se ve acá en el barrio? Bueno, acá se ve muchas necesidades. Nosotros pertenecemos acá en Estación Parera, pero alrededor nuestro hay mucha gente que realmente necesita. Yo estoy dando martes y jueves la merienda, casi 200 litros de leche. Los domingos, ahora cocinamos los sábados, 280 porciones. Es el que nos quiera ayudar así con un arroz, con un tomate. Tenemos el ropero, acá está el ropero, que funciona de lunes a viernes. Algo maravilloso, nosotros hace siete años que estábamos dando apoyo. Todo acá delante era apoyo a todos los chicos. Empezamos con la leche este año, se cortó por la pandemia. Y empezamos a cocinar y a dar la leche. Los martes y los jueves no, pero siempre funciona. ¿Pero? Bueno, nos quedamos acá. Vamos a seguir recorriendo último día de esta caravana. La verdad que ha tenido mucho impacto y esto se ve también a las imágenes. Y ese es nuestro arbolito en el Rosedal de Paraná, totalmente iluminado por la noche. Y que ha sido, bueno, punto de encuentro de muchas familias para tomarse la fotografía junto al árbol de Canal 9 Litoral. Y vamos a repasar cuáles van a ser las condiciones mañana. Ya lo dijimos, mesa afuera, tranquilos, no va a llover, no habrá precipitaciones. Si algo de viento, sí que a sostener bien los manteles, importante, que nada se vuele. Paraná, mínima 18 grados, máxima 34, sí alta temperatura. Para Federación y Concordia, mínima 17, máxima 33. ¿Cuándo las precipitaciones, la inestabilidad? Bueno, el pronóstico indica que a partir de la noche, tarde noche del 25. En Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, mínima 16, máxima 34. La semana que viene sí será bastante inestable. El minuto llega a cuestión de fondo, a la pantalla de Canal 9 Litoral. Nosotros nos despedimos. Hasta aquí hemos llegado con esta edición. Y les deseamos a todos que tengan mañana una hermosa noche buena y una feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una noche realmente multimillonaria de Kini 6 desde Santa Fe Capital para todo el país con una sorpresa muy, pero muy especial para esta Navidad con este Kini de Navidad de 50 millones de pesos. ¿Cómo estamos, Ana? ¿Cómo están, Silvi? Muy contenta en este pre-Navidad sería con 50 millones en este sorteo adicional especial sin costo extra, que es un dato importante, que se suma además a la cantidad de millones porque los pozos de esta noche están increíbles. Impresionantes. Increíbles. Bienvenido al sorteo 2817 de Kini 6 en el que están participando 1.574.046 apuestas. Muy bien, y vamos a comenzar deseándoles muchísima suerte para todos. Ponemos en marcha el bolillero número 1. Una a una todas las bolillas se van a mezclar porque presentamos el primer sorteo tradicional. Adelante. Son solo 6 pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6. Son solo 6 pasitos. Un sorteo tradicional de Kini 6 esta noche. Así comenzamos con 99.880.103 pesos. ¿Pedimos autorización? Comienza el sorteo. Muy amable, muchas gracias. Mucha emoción, mucha expectativa por todos los millones que hay en juego. 31, bolilla número 31. La segunda es para el 25, bolilla número 25. 99.880.103 pesos. 36, bolilla número 36. La cuarta es para el 14, bolilla número 14. Vamos a la quinta con el 6, el 06. Y atención, porque la que va a definir este sorteo, en este caso, es la bolilla 18. Bolilla 18. Repasamos. Muy bien, así nomás arrancamos, ¿eh? Casi 100 millones de pesos. Números sorteados en pantalla y vamos con todo en casa. Primer número. 31, 25, 36, 14, 06 y 18. Muy bien, y mientras aguardamos la información, vamos haciendo la recarga del bolillero. Una a una, todas las bolillas se van a acomodar en el bolillero para lo que va a ser en minutitos, nada más, la segunda del Kini. Ahí estamos. Muy bien, mientras esperamos los resultados, les presentamos a las autoridades que nos acompañan. Con nosotros el director general de casinos y bingos de Lotería de Santa Fe, el señor Gustavo Rivera. Y en sala de sorteos, a su lado, en representación del área notarial, la doctora Andrea Peno. Muy bien, ¿qué pasó con el tradicional? Adelante. Sorteo tradicional, vacante, vacante. ¿Cuánto acumula, Ana? 96.609.921 pesos para el próximo sorteo. Bueno, y la noche se va poniendo linda, porque nos vamos con un pozo más alto, el segundo más alto de la noche, la segunda del Kini la presentamos. Vamos. Y prepárense porque esta noche tenemos una segundita de 116.517.344 pesos. Pedimos autorización para comenzar. Comienza el sorteo. muchísimas gracias una noche especial en minutos el kini de navidad 36 primera bolilla con el 36 que repite segunda con el 35 el 3 y el 5 tercera con el 18 el 1 y el 8 que también repite más de 116 millones en la segunda del kini el 29 el 2 y el 9 el 15 el 1 y el 5 y definimos todos estos millones más de 116 millones con el 31 que repite también repite el 3 y el 1 muy bien repasamos vamos repasando claro la segunda del kini muy pero muy interesante y que iba esta noche impresionante la segunda y esos fueron los números sorteados 36 35 18 29 15 y 31 muy bien mientras esperamos los resultados les contamos que estamos transmitiendo estos multimillonarios sorteos de 56 por telefe santa fe crónica tv para todo el país canal 9 de paraná por lt nueva radio brigadier lópez de santa fe y por 5 r tv el canal público de santa fe muy bien vamos a ver qué pasó con la segunda adelante la segunda quedó vacante hay lo que va a ser el próximo imagina ya se va poniendo interesante acumula 113 millones 64 mil 335 pesos para el próximo sorteo muy bien y seguimos porque todavía resta un montón de premios por repartir y recargamos y recargamos por supuesto vamos a pasar al bolillero número 2 ahí estamos una a una todas las bolillas se van a mezclar porque vamos a presentar la revancha adelante y la revancha de esta noche 127 millones 794 mil 783 pesos pedimos autorización comienza el sorteo muy amable muchas gracias por favor noche noche de millones 6 no para el 8 0 8 127 millones 794 mil 783 pesos 1 en 0 1 la tercera es para el 44 bolilla número 44 la revancha de kini 6 de esta noche 127 millones 794 mil 783 pesos 34 bolilla número 34 vamos a la quinta con el 7 el 0 7 y la que define este sorteo en este caso es la bolilla 15 que repite que repite claro bolilla 15 repasamos muy bien el pozo más alto de esta noche la revancha de kini 6 números sorteados a ver en casa en pantalla y los tenemos 0 8 0 1 44 34 0 7 y 15 muy bien y qué pasó con esta revancha esperamos vamos a hacer la recarga del bolillero una a una todas las bolillas se van a mezclar porque en segundito llegará el kini que siempre sale no se mueva de la pantalla además del kini que siempre sale todavía falta el pozo extra de los 6 millones en ambos casos siempre hay ganadores y esta puede ser su noche muy bien vamos con la revancha a ver qué pasó adelante son sólo 6 pasitos kini 6 6 5 4 3 2 1 kini 6 son sólo 6 pasitos qué pasó con la revancha vacante ay por favor el próximo sorteo impresionante se acumulan se acumulan 127 millones 794 mil 783 pesos para el próximo sorteo los pozos altísimos que se acumularon bueno muy bien vamos a presentar ahora porque se gana con 6 con 5 con 4 el kini que siempre sale lo presentamos adelante solo 6 pasitos kini 6 6 5 4 3 2 1 kini 6 y vamos a ver cuánto se viene esta noche atención noche de emociones 7 millones 627 mil 634 pesos pedimos autorización para comenzar comienza el sorteo muchísimas gracias muy amable primera con el 34 y crece el 4 segunda con el 42 el 4 y el 2 tercera con el 7 07 cuarta con el 22 el 2 y el 2 más de 7 millones 600 mil pesos en este kini que siempre sale 41 el 4 y el 1 se viene la definición con este con el 12 el 1 y el 2 muy bien repasamos Silvi muy bien claro vamos repasando los números favorecidos en este kini que siempre sale los números sorteados son 34 42 07 22 41 y 12 muy bien y mientras aguardamos los resultados de este kini que siempre sale vamos a hacer la recarga del bolillero porque se viene en minutos nada más este kini de navidad impresionante de 50 millones de pesos una a una todas las bolillas dejamos listo el bolillero y aguardamos la información del siempre sale a ver a ver qué pasó con este kini que siempre sale cuántos son los ganadores atención eh tenemos 42 ganadores con 5 aciertos Ana mirá cuánto va a cobrar cada uno 181 mil 610 pesos con 33 centavos para 42 ganadores felicitaciones a todos impresionante muy bien muy bien vamos a hacer el repaso ahora de la canasta ¿les parece? la canasta de los 18 números ahí estamos en el tradicional 31 25 36 14 06 y 18 la segunda con el 36 que repite 35 18 que repite 29 15 y 31 que repite muy bien y la revancha con el 08 01 44 34 07 y el 15 que repite en total son 363 ganadores y para cada uno 16 mil 528 pesos con 92 centavos felicitaciones a todos muy bien felicitaciones la verdad que sí realmente una noche de millones y lo que se viene ni les decimos vamos a repasar bueno vamos a hacer el repaso de todos los sorteos y después a lo último vamos con el gran premio muy bien sorteo tradicional primer el primer premio quedó vacante Ana ¿no? acumula 96 millones 609 mil 921 pesos para el próximo sorteo tenemos 66 ganadores con 5 aciertos cada uno va a cobrar 25 mil 757 pesos con 11 centavos con 4 aciertos en el tradicional 2 mil 550 ganadores y para cada uno 199 pesos con 99 centavos muy bien la segunda del Kini también ha quedado vacante ¿cuánto pasa? 113 millones 64 mil 335 pesos para el próximo sorteo 16 ganadores con 5 aciertos cada uno va a cobrar 106 mil 248 pesos con 10 centavos cada uno y en la segunda con 4 aciertos fueron mil 96 ganadores y para cada uno 465 pesos con 32 centavos muy bien y la revancha que también quedó vacante ¿cuánto pasa? mega revancha 127 millones 794 mil 783 pesos para el próximo sorteo las dos manitos así, de locos realmente y ahora y ahora el regalo de esta noche de este sorteo de Navidad de Kini 6 lo vamos a presentar adelante son solo 6 pasitos Kini 6 654 321 Kini 6 son solo 6 pasitos sorteo de Kini de Navidad extraordinario de 50 millones de pesos Ana de locos por favor como viene pedimos autorización a la escribana comienza el sorteo muy amable muchas gracias finalmente llegó el Kini de Navidad primera bolilla para el 20 bolilla número 20 ¿cuánta expectativa? 50 millones de pesos la segunda es para el 7 el 07 vamos a la tercera con el 10 bolilla número 10 la cuarta es con el 35 bolilla número 35 la quinta que tiene el 1 el 01 y atención la que va a definir este sorteo en este caso es la bolilla 23 bolilla 23 aguardamos la información vamos a repasar y mientras tanto Ana repasamos repasamos los números de Kini de Navidad muy bien números sorteados el momento emocionante de esta noche uno de los momentos más esperados números sorteados en pantalla y ahí los tenemos 20 07 10 35 01 y 23 muy bien vamos a guardar esta información con mucha expectativa y hay que jugar claro hay que jugar con lo que se viene así que le recordamos 60 pesos el tradicional y la segunda 25 pesos más para la revancha 15 pesos más para el Kini que siempre sale y en todos los casos participa el pozo extra de los 6 millones de pesos sin costa adicional lo que se viene para la semana que viene es increíble pero ahora vamos a conocer cuántos son los ganadores de este posazo de 50 millones a ver si hubo ganadores son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 son solo 6 pasitos ay que lo vacante por favor 50 millones de pesos que pasan para el próximo sorteo Ana es un sorteo con 6 aciertos no tuvimos ganadores así que bueno lamentablemente hoy no hubo ganador en Kini de Navidad pero fue un momento muy emocionante emocionante realmente además una pre-Navidad para compartir también con ustedes era un momento muy especial para todos los seguidores de Kini 6 gracias por acompañarnos y cuánto se vendrá para el próximo sorteo vamos claro vamos el próximo sorteo un montón a ver a ver Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 son solo 6 pasitos próximo bozo próximo sorteo a ver cuánto 400 millones de pesos 400 millones de pesos impresionante se imagina solamente por 100 pesos la apuesta bueno más información recuerde www.loteriasantafe.gov.ar nos pueden seguir en nuestras redes sociales Instagram y Facebook Kini 6.oficial y Brinco.oficial gracias por acompañarnos desearles desde aquí desde la Lotería de Santa Fe una muy feliz Navidad para todos y en familia gracias por acompañarnos y nos encontramos el domingo Ana así es feliz Navidad para todos y muy buenas noches gracias 3, 2, 1 Kini 6 son solo 6 pasitos gracias por acompañarnos nos encontramos en el próximo sorteo 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 y ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21.33 en la República Argentina. Hasta la hora 23 hacemos el anteúltimo programa del 2020 de cuestión de fondo por el Canal Nuevo Litoral para toda la provincia de Entre Ríos, buena parte de Santa Fe en vivo, obviamente por el canal y también nos pueden ver en las dos webs del canal por análisis.com.ar y por el canal de YouTube. Hoy tenemos un programa intenso, competimos de nuevo con Boca Racing, tarea difícil, pero tenemos un programa movido porque vamos a hablar de varias cosas. Ya incluso tenemos invitados aquí, hay un reportaje de 22 minutos al ex-ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Así que nos vamos metiendo. Anto, buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo anda? Ayer ya está instalada también allí. Va a presentar su informe. Pero nos metemos con los títulos, Antonila. Vamos con los títulos. Esta noche en cuestión de fondo, abuelos a cargo. Durante la pandemia hubo una baja en los trámites judiciales por divorcios y pedidos de cuota alimentaria. Sin embargo, desde la Defensoría Número 7 de Paraná hablan de un incremento de pedidos de asistencia por alimentos. El dato, cada vez son más los abuelos que se hacen cargo de la manutención de sus nietos. Te mostramos estadísticas y datos de una situación que se agrava por la pandemia y la situación económica en nuestro país. Vaciamiento familiar. Una disputa entre hermanos toma carácter público por el vaciamiento de uno de los frigoríficos equinos más importantes del país. Los detalles de una historia con cientos de millones de dólares en juego y una causa por administración fraudulenta a punto de llegar a juicio. Habla Figerio. Reportaje a fondo al exministro del Interior. Un mano a mano donde el exfuncionario se refirió a la actual administración de Alberto Fernández, el rol de la oposición, sus amistades y relaciones dentro de la política. Diputado nacional o candidato a gobernador en el 2023. Todo esto y mucho más esta noche en Cuestión de Fondo. Y obviamente, si la gente se quiere comunicar, cosa que agradecemos, Santo. Pueden encontrarnos en las redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook como arroba CDFOK. También estamos en Instagram, arroba Cuestión de Fondo. Nuestro correo electrónico, cuestióndefondotv arroba gmail.com y nuestro WhatsApp directo 343-5057-153. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Cuestión de Fondo. Bien. Fue, sin dudas, una de las noticias más salientes de la semana, ¿no? Ayer, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, resolvió por unanimidad rechazar los recursos de casación interpuestos por todas las defensas de los acusados y confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal en lo criminal de Paraná en el caso de narcotráfico, que obviamente tenía como principal figura al ex intendente Sergio Fausto Barisco, condenado a seis años y seis meses de prisión, junto a varios ex allegados políticos, como el caso del concejal Pablo Hernández, la ex secretaria de Seguridad Grisela Bordeira y todos los allegados al narcotraficante Daniel Tavizelis. Ya están aquí con nosotros los fiscales federales, por un lado el doctor José Candioti y el fiscal federal adjunto Leandro Ardoi. Doctores, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Bueno, ¿cómo receptaron esta decisión? Porque uno leyendo las más de 270 carillas, donde no solo se confirma la condena, sino que se destaca la tarea de la justicia federal de Paraná, como la del tribunal y la acusación, digamos, ¿no? Hay una insistencia en remarcar de parte de los hombres de la Cámara Federal de Casación Penal en cuanto a la tarea investigativa que se desarrolló en todo el tiempo de la instrucción, como la etapa del juicio, ¿no? ¿Cómo lo observaron? Sí, la verdad que la resolución nos dejó absolutamente conformes. Tenemos que recordar de que los impugnantes, o sea, las defensas que interpusieron el recurso, digamos, cuestionando la sentencia, fueron múltiples, 14, 15 de los condenados interpusieron los recursos quejándose, tildando la sentencia de arbitraria, de pobre, de valoración sesgada. Y en respuesta a esos diversos planteos, digamos, la Cámara de Casación en esta sala cuarta, con un voto contundente, el primero de Hornos, después seguido por Borinsky y el restante de Carvallo, bueno, rechazó todos los recursos. Entonces, la verdad, fue una resolución muy contundente, muy contundente, como le decía, no solo deja firme las condenas, sino que ni siquiera toca diversos aspectos de esas sentencias condenatorias. ¿Por qué? Porque en los cuestionamientos no era solo la condena, sino también, por ejemplo, la aplicación del agravante de la intervención plural de tres o más personas, que eso hace para que la gente entienda que la pena debe ser mayor, porque quiere decir que hay un actor coordinado y plural entre los intervinientes en pos de la concreción del ilícito. Por ejemplo, muchos de los planteos iban en ese sentido, o también atacaban la calificación legal, por ejemplo, la defensa de Miguel Titicelis decía que no correspondía ser organizador, sino que le correspondía una figura más benigna. Y también la casación, por eso digo, no solamente dice, Celis es responsable, sino que esa responsabilidad recae sobre la figura legal que el tribunal había seleccionado al momento de dictar la condena. Entonces, la verdad que es muy importante también desde ese punto de vista. Doctor Arroyo. Sí, la verdad que nos genera una sensación de mucha satisfacción, de que en realidad lo que hizo la Cámara de Casación fue confirmar una sentencia que había plasmado una idea de justicia, que era la que nosotros habíamos sostenido desde el inicio. Pero además lo interesante es que rebate todos y cada uno de los distintos argumentos que fueron expuestos por la defensa. Es decir, la defensa no solamente hizo hincapié en la cuestión de la calificación legal o aún algunas cuestiones de valoración de pruebas, sino que además hicieron numerosos planteos de nulidad. Y la Cámara de Casación se encargó de descalificar uno por uno cada uno de esos planteos. Esto tenía que ver con ciertas declaraciones prestadas en calidad de arrepentido, tenía que ver con planteos relativos a los procedimientos concretos o a los allanamientos, a algunas actas sobre los cuales incluso después se siguieron realizando actuaciones judiciales y la Cámara se encargó de descalificar, de desestimar cada uno de esos planteos de manera muy contundente. Entonces, en ese sentido lo que hizo fue confirmar la hipótesis que nosotros habíamos sostenido al momento de realizar nuestro alegato. No, además la Cámara de Casación remarca esa cuestión de, por un lado, de que el Estado se había comprometido internacionalmente a combatir el narcotráfico. Y que además esa cuestión de, por así remarcan, dicen, una investigación de gran envergadura esa que permitió corroborar que funcionarios públicos de elevadísimos cargos en el ámbito local no sólo permitían, sino que participaban activamente de la cadena de tráfico liderada por Daniel Celi. O sea, hacen mucho hincapié en esa cuestión, que fue parte parte de la acusación de ustedes, digamos, ¿no? Y sí, porque nosotros considerábamos que justamente, digamos, la gravedad del caso tenía que ver con que había, digamos, funcionarios públicos involucrados en hechos tan graves de narcotráfico en los cuales en vez de combatirlo, digamos, ayudaban a propagarlo. Entonces, la verdad era de una gravedad inusitada y eso fue, bueno, planteado por nosotros y no solamente por nosotros, porque hay que decirlo que también el juez federal ya al momento de dictar el procesamiento hizo un cierto hincapié sobre este tópico, después cuando fue a la Cámara Federal acá de la jurisdicción que ratificó el procesamiento, también por unanimidad los tres camaristas, digamos, establecieron que había probabilidad en cuanto a la ocurrencia del delito y después, bueno, finalmente el Tribunal Oral con la sentencia y el Tribunal, tanto la doctora Carnero, López Arango como la doctora Berros también hicieron hincapié en esta cuestión e inclusive al momento de valorar la mensuración de la pena, de la candidatividad, ¿no es cierto?, de funcionarios públicos, ¿no es cierto?, y cómo habían infringido, ¿no es cierto?, su deber de probidad. Y bueno, finalmente ahora la casación también, digamos, se esplaza sobre este tema. Es más, comienza haciendo un análisis diciendo, si mi memoria no me falla, que justamente va a ser analizado todos los recursos teniendo en cuenta esta idea rectora, digamos, de que la Argentina está comprometida internacionalmente a combatir el narcotráfico y que también bajo ese plasma va a analizar las actuaciones y luego vuelve, creo que a partir de la foja 240, 241 de la sentencia, se vuelve a meter sobre el tema y a decir lo grave que esto significó y creo que es ahí cuando pondera la actuación de la justicia donde dice que el tribunal ha valorado la prueba de manera racional, de manera razonable y habla fundamentalmente de algo que también en eso nosotros habíamos insistido en el legato que era justamente el análisis de la prueba de manera conglobante, ¿qué significa esto? Que no es que había un indicio, dos, tres del delito, era un conjunto de pruebas y en eso la casación empieza a desmenuzar todas esas pruebas que llevan al tribunal. Me pareció interesante como porque los abogados defensores de las diferentes partes objetaban con mucha insistencia el testimonio de Lemos objetaban el tema del acta de allanamiento la firma los testigos y en eso fue el tribunal fue muy contundente el tribunal de casación, ¿no? Sí, lo fue y lo que dijo es en el sentido de avalar la investigación y desestimar los planteos de la defensa porque las críticas de los defensores se centraron más que nada en el testimonio en sí y en alguna cuestión relativa a la incorporación en carácter de arrepentido de ese testimonio tanto el de Lemos como el de otros ciudadanos condenados pero lo que dice casación es que las declaraciones las confesiones que tienen lugar en un proceso no valen por sí mismas sino son respaldadas por otras pruebas y en este caso eso remarcan exactamente en este caso lo que había era es decir una declaración una confesión por parte en este caso fundamentalmente de Lemos pero que esa confesión tenía respaldo y era corroborada por un montón de pruebas testimoniales periciales informativas documentales como es el caso del sanatorio que estaba cerrado digamos de calle España exactamente es más incluso en el cuaderno lo que dicen bueno pero el cuaderno en realidad lo que está haciendo es simplemente plasmar la contabilidad de lo que era una organización dedicada al narcotráfico a gran escala es decir simplemente era una suerte de asientos contables rudimentarios de algo que funcionaba en forma organizada es decir hay en ese sentido no es que había solamente una declaración lo que había era un conjunto de pruebas en el cual una más era esa confesión a ver el doctor Ardoi no hace mucho tiempo que está usted hace 11 años que está aquí trabajando en ese lugar previamente obviamente estuvo en otro pero siempre ¿cuánto le sirve a ustedes en esa constante lucha contra el narcotráfico digamos un fallo como estos? o sea ¿cuánto consideran también que le sirve a la sociedad digamos? bueno yo creo que a la sociedad le sirve de mucho porque justamente no deja impune estos graves hechos que no solamente tienen que ver con lo que hablamos de los funcionarios públicos que también yo quiero poner de resalto porque así lo dijimos en el legato y lo pensamos y eso se vio en las penas que pedimos que también la cuestión previo o sea que venga una avioneta ¿no es cierto? con más de 300 kilos de sustancia de estupefaciente en un actuar organizado programado con una habitualidad previa en cuanto porque esa es otra cuestión las defensas cuestionaban para la figura de la comercialización de estupefacientes que no había habitualidad y casación dice hay habitualidad y explica porque hay entonces digo esto también fue muy grave y entonces también digo es bueno para la sociedad que no haya quedado impune desde el punto de vista nuestro lo que nos da digamos la tranquilidad digamos así o el beneplácito de que bueno cuando hicimos preparamos la causa hicimos los primero todos los meses de audiencias que fueron digamos bastante digamos complicadas porque enfrente había abogados reconocidos más de 20 abogados defensores que hacían planteos permanentes está bien siempre digo que los hagan pero te quiero decir implicó el día a día del juicio digamos estar digamos muy atento y con todas digamos las antenas paradas como se dice vulgarmente y bueno después preparar el alegato evaluar la prueba de la manera que nos parecía que se había producido y bueno eso lo plasmamos en el alegato y primero el tribunal si se quiere compartió la postura de la fiscalía mayormente al condenar a las personas y luego lo hace casación entonces en ese sentido digamos nos da tranquilidad pero aparte también nos da fuerza para seguir tratando digamos en este en este camino de tratar de hacer justicia después uno como siempre no es cierto todos nos equivocamos tenemos errores pero bueno digamos en este tratar y en este devenir de los juicios que son constantes y que el año que viene ya a partir de ahora de los primeros días de febrero empieza un juicio de trata muy importante de trata con fines de explotación sexual bueno esto nos da digamos nos da fuerzas para para continuar doctor Ardoy usted viene de una de una o sea viene de formación política familiar digamos ¿no? y por ahí uno se pregunta digamos ¿cuál sería el mensaje también para quienes conducen un lugar del estado municipal digamos ¿no? o sea porque yo creo que eso sirve muchísimo digamos vamos a decir señores acá hubo una decisión del juez federal Leandro Ríos en su momento una decisión de instancias de apelación que se superaron un tribunal oral o una nueva instancia confirmando digamos de que y advirtiendo de que estas cosas no pueden pasar más o sea lo que le pasó al municipio de Paraná fue una tuvo una repercusión internacional digamos ¿no? por la gravedad digamos ¿no? ¿cuántos de mensaje es todo esto también para el estado municipal o otros estados digamos creo que los mensajes son dos no solamente para el estado municipal sino también para la ciudadanía y la clase política claro señores pueden hacer campaña pero estas cosas no se pueden repetir pero hay límites claro hay límites nosotros en su momento lo dijimos en el alegato cuando hablamos del acuerdo espurio que casación retoma esa idea del acuerdo espurio en dos etapas inclusive que parte de la transacción era precisamente que el estado retroceda es decir el retroceso del estado lo que permitía era el avance de esta organización a gran escala y acá entonces lo que hay es un mensaje que es el estado no puede retroceder que el estado no puede ceder a determinadas apetencias que tiene que en algún momento poner un límite y que esos límites que los acuerdos políticos son viables los pueden hacer quienes estén en la función pública todos los que quieran pero ese límite no puede traspasar la frontera establecida por la ley penal en ese sentido ahí creemos que el mensaje es claro que hay por parte de en este caso de la justicia federal la posibilidad y me dijo el compromiso que se va a responder con las herramientas que brinda un estado de derecho que se los va a investigar que se los va a juzgar y eventualmente condenar el intendente Adán Ball que estuvo aquí cuando le preguntamos sobre este tema digamos como se había reorganizado para combatir el narcotráfico las secuelas las esquirlas del narcotráfico en función de lo que le pasó a Barisco y él de entrada dijo yo puse 22 comisarios retirados a trabajar en cada dependencia para controlar esto digamos la pregunta es ¿cuánto habrá podido Adán Ball lograr desterrar una estructura que se instaló dentro o sea que ustedes lo vieron y lo plantearon ¿no? Doctor Arcandioti bueno eso digamos la verdad que tendrá que contestar más Ball ¿no es cierto? que nosotros lo que nosotros podemos decir es que es de esperar digamos que estos graves hechos no se vuelvan a repetir ¿no es cierto? porque han causado mucho daño y eso del daño fue puesto de manifiesto y también lo toma el fallo de casación por varios testigos inclusive militantes del partido del intendente que militaban de muy buena manera y con muy buenos sentimientos y que no querían que estos hechos sucedan y que así lo pusieron en el juicio inclusive empleados municipales empleados municipales también que decían que justamente ellos inclusive la testigo que casi llorando en el juicio dijo yo hago esta declaración por mis hijos dice porque me daba pena ver lo que sucedía ahí en el municipio con este tema del narcotráfico entonces bueno creo que eso es importante vuelvo a decir para que no se vuelvan a repetir estos hechos y en eso también el derecho penal tiene sus funciones preventivas justamente la pena justamente sirve para esas funciones preventivas esperemos que eso así se dé bien gracias a ambos por estar aquí con nosotros que tengan un felices fiestas felicidades gracias felicidades nos vamos al informe de Ayelena Ayelena adelante buenas noches Daniel y hoy vamos a hablar de un año atravesado por la pandemia y también en relación a la justicia durante este 2020 fue importante la cantidad de consultas que en general tuvieron los estudios de abogados en relación a los divorcios sin embargo en la justicia no se aceptaron durante la primera etapa más dura de la cuarentena y del aislamiento otros trámites que no fueran de carácter urgentes y los divorcios no entraron en esta categoría recién después de abril del 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó que los trámites de divorcio se pudieran realizar a través de la virtualidad por internet por la vía digital y también habilitó lo que se denomina la firma digital esto motivó que los diferentes juzgados tuvieran que rápidamente adaptarse a esta virtualidad y a la informatización de los procesos sin embargo esto bueno un dato a tener en cuenta es que desde que se legalizó el divorcio en nuestro país en 1987 nunca se había presentado hasta ahora un trámite de divorcio que no fuera de forma escrita nunca antes había habido presentaciones de divorcios virtuales en esta línea las estadísticas marcan que en este 2020 año de pandemia los trámites judiciales presentados en relación a los divorcios no tuvieron demasiada no hubo demasiados trámites presentados hubo una baja aunque no fue tan significativa esa baja como ha sucedido en otros temas en otros ámbitos ahí vemos lo que pasa en la provincia de Entre Ríos con los trámites presentados en las inscripciones de divorcio que se iniciaron el año pasado en el 2019 los divorcios iniciados fueron 2.190 y este año 2020 fueron 1.319 estos son datos que provienen del registro civil de la provincia de Entre Ríos y es una información que refleja los trámites que han sido inscriptos pero que no significa que estén culminados ahí está el dato específico esto mismo pasó en otras en otras jurisdicciones como lo que sucedió en el registro civil de la provincia de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires donde entre marzo y junio de este año hubo solamente 341 presentaciones de divorcio cuando el año pasado la cifra era de 2.094 una baja importante en este año de pandemia y el acumulado del año también en la provincia de Buenos Aires da esa tendencia a la baja ese es el dato estadístico de los divorcios pero que es lo que sucede cuando en esos trámites de separación de parejas de divorcio de matrimonios aparece la cuestión de los hijos de la tenencia de los hijos y de las cuotas alimentarias esto también se refleja en los trámites que se presentan en la justicia vamos a ver algunas placas donde mostramos la cantidad de trámites que se han iniciado en los juzgados de familia de la provincia de Entre Ríos y una comparación con el año 2019 la cuestión de los alimentos las causas por alimentos tuvo una baja pero no ha sido una baja explosiva en el 2019 las causas iniciadas por alimentos fueron 1593 así un poquito más abajo de ese informe que nos acercó la dirección de estadísticas del Superior Tribunal de Justicia quien estuvimos trabajando con el director de estadísticas del STJ Sebastián Castillo pudimos desagregar los alimentos las causas por alimentos en 2019 fueron 1593 y en 2020 fueron 1179 es uno de los trámites principales que se realizan en los juzgados de familia al tope de las causas están las de violencia de género y violencia familiar las vemos allí en el final que son los que mayor cantidad de causas iniciadas tienen tanto este año como el año pasado en violencia de género en 2019 fueron 3039 causas y en este 2020 fueron 2530 y en violencia familiar fueron 3687 en 2019 y 2838 en 2020 también ahí vamos a ver más abajo ahí los números que veíamos más arriba los estamos viendo ahí en esas tablas el tope en rojo son las causas iniciadas por alimentos como decía en 2019 fueron 1593 y en 2020 1179 hay alrededor de 400 y pico de causas de diferencia y lo último de todos que son las las causas principales son las de violencia de género y violencia familiar ahí estamos viendo es la cantidad de causas que se iniciaron tanto el año pasado como este año 2020 en el general de lo que significa las causas por alimento o por cuota alimentaria ahí también vemos lo que lo que vemos en blanco es enero que no se toma en cuenta porque es la feria judicial así estamos viendo entonces la comparación entre las causas que se presentaron en el 2019 y las que se presentaron en este 2020 ahí vemos que en febrero y marzo los números son bastante similares y donde baja primordialmente la cantidad de causas es en abril del 2020 donde era esta etapa de la cuarentena más dura donde estaba la restricción para circular y donde el aislamiento era más concreto pero si avanzamos en los meses vemos que en junio de 2019 y en junio de 2020 el número de causas es el mismo hubo 129 causas iniciadas en los juzgados de familia en materia de alimentos tanto el año pasado como este año volvemos a ver una baja bastante importante en julio donde tenemos nuevamente la feria judicial en 2019 fueron en julio 91 causas iniciadas y en este 2020 fueron 74 y así vemos la diferencia que es una diferencia pero no es explosiva no es significativa hay que destacar que en este en este gráfico no figura todavía diciembre del 2020 porque el trabajo estadístico que se realiza se realiza a mes vencido con lo cual el último mes de las que toman las estadísticas es el de noviembre y allí si tenemos también una diferencia en diciembre del 2019 la cantidad de casos fueron 207 y se que es un mes donde se presenta mucha cantidad de demandas de todo tipo se está esperando para este diciembre del 2020 una cantidad similar una cantidad que supere a la del mes anterior qué es lo que está pasando con las defensorías y los juzgados de familia cómo ha sido el trabajo en relación a este tema y cómo se manejaron en este tiempo de pandemia en este 2020 que ha sido tan complicado datos a tener en cuenta de la nota que pudimos lograr con el defensor civil número 7 Tulio Rodríguez Ines respecto de este trabajo cada vez son más los abuelos que se hacen cargo de mantener a sus nietos esto está basado en una realidad la realidad económica que está afectando obviamente a las familias y a los papás y otro dato a tener en cuenta esto de que los abuelos se hagan cargo de sus nietos tiene que ver también con una realidad que cada vez son más jóvenes los papás cada vez hay más parejas jóvenes que tienen hijos y que luego al momento de la separación se les hace complicado mantenerlos todo esto nos contó Tulio Rodríguez Ines como parte de este informe en materia de alimentos si son de los mayores reclamos que tenemos acá en la defensoría alimentos régimen de comunicación o de cuidado de los hijos son los los temas que más más este se piden audiencias y nosotros celebramos acuerdos en el marco de lo que es la defensoría y en este 2020 hubo diferencia en cuanto a los números con lo del año pasado hubo aumento disminuyó entendemos que sí que ha habido aumento pero lo que más significa o lo que más podemos visualizar ver es que se han incrementado mucho las demandas contra los abuelos los reclamos contra los abuelos estamos la ciudad de Paraná el departamento Paraná vemos mucho trabajo precario lo que se denomina muchas veces changas o trabajos informales que los padres de los niños niñas manifiestan que no les alcanza el dinero y de hecho las cuotas alimentarias son muy bajas las que se acuerdan en general con los padres cuotas que no pasan a veces de 2.000 3.000 pesos y que bueno terminan repercutiendo en la necesidad de reclamar a estos abuelos abuelas que tienen 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 un ingreso una jubilación una pensión o también son empleados activos aún y que registran la necesidad de demandar una cuota alimentaria primero nosotros buscamos acentuar esta responsabilidad en los padres pero cuando no se da esto bueno subsidiariamente se busca cuando no hay otro remedio la protección de los abuelos todo esto viene anclado obviamente con la pandemia y la crisis generalizada económica que viene sufriendo nuestro país desde hace mucho tiempo la falta de trabajo formal la falta de profesionalización en los empleos esto hace que se vayan generando cada vez más situaciones de reclamos alimentarios pero si entendemos que ha habido un aumento ha habido un aumento que también yo lo advierto mucho y con los otros defensores también que vienen muchos chicos jóvenes adolescentes que han tenido un niño una niña de 18 o un poquito más años y bueno justamente estas cuotas lo que se pretende es que las madres puedan afrontar gastos de pañales gastos mínimos de higiene de alimentación de los niños eso sí también es algo que se ha incrementado eso se nota mucho este tipo de procesos además de la defensoría se arreglan se acuerdan en otros ámbitos sí previa mediación cuando no hay arreglo no hay acuerdo van a la instancia judicial de los cuatro juzgados de familia de Paraná pero muchas veces se logran acuerdos en muchas situaciones se logran acuerdos que ya son bueno confeccionados con el mediador redactados en esa entrevista en audiencia de mediación y que luego son presentados en los juzgados para ser homologados pero desde ya que también hay una gran actividad en ese en ese ámbito de los abogados bien muy interesante el informe de Ayelen y una realmente preocupante esta situación que quedó planteada nos vamos a ir a la primera pausa está ganando boca me acaban de decir tenemos muchas cosas todavía falta el el informe de Luciano Garro que va a estar aquí en estudios por primera vez en este año contando esta causa judicial que se tramita en Gualeguay pero que este obviamente tiene muchas raíces en la ciudad de Gualeguaychú por los empresarios de donde son y además el reportaje a Rogelio Frigerio este que también vamos a poner la dirección pausa de Gualeguaychú de Gualeguaychú de Gualeguaychú de Gualeguaychú Santa Fe es la cerveza que nos gusta a todos se podría decir que es el sabor oficial de todos los Santa Fe es el sabor oficial de los milenios y de los que tienen mil años también es el sabor oficial de este clásico y la llevamos a todos lados el sabor de cerveza Santa Fe es el que nos gusta a todos cerveza Santa Fe el sabor oficial de todos los Santa Fe cuando anunciamos primero tu casa fue para concretar un sueño tu vivienda hoy estamos construyendo con nuestros recursos el techo propio para cientos de familias y cumplimos con nuestra palabra llevar soluciones que mejoren tu vida porque primero tu casa es nuestra respuesta a la familia entrerriana Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda Gobierno de Entre Ríos Maestro no pensás hacer nada con esa acidez que no te deja vivir te vas a quedar ahí de brazos cruzados como esperando la pizza ah no, pará pizza no levantate hermano anda a buscar hacia top cruza esa frontera animate a dar ese paso del otro lado están esos hombres y mujeres de guardapolvo blanco inmaculado esperándote con hacia top listos para darte bienestar como te vengo diciendo amigo un hacia top cada mañana y cero acidez por 24 horas básicamente la felicidad recupera tu vida con hacia top más entrerrianos se conectan al gas natural con obras aseguramos el bienestar y desarrollo en toda la provincia acercando un servicio esencial a los vecinos y a la producción industrial unidos y trabajando juntos salimos adelante gobierno de entre ríos navidad sumiagro compra todos los productos hasta en 18 cuotas fijas moto guadaña fs 55 steel con 15% de descuento a 24.310 pesos www.sumiagro.com.ar sumiagro sabemos de herramientas existe una planta con múltiples propiedades capaz de reparar el daño en tu pelo presentamos Tío Nacho Antidaño con Aloe Vera que combina el poder reparador del aloe con la nutrición de la jalea real sin parabenos ni siliconas repara el daño controla el frizz y sella las puntas desde el primer uso pelo sano brillante y fuerte usando el poder de la naturaleza Tío Nacho Antidaño con Aloe Vera tu pelo realmente saludable ahora también conseguilo online que anito pasamos va estamos pasando en realidad por una pandemia el momento más difícil de todos es cuando te tenés que volver a levantar no siempre podés solo viste necesitas ayuda saber que contás con alguna asistencia apoyarte en algo en alguien creo que estamos en ese momento en el que vamos a necesitar toda la ayuda con la que podamos contar para volver a ponernos de pie Santa Fe de Pie un conjunto de medidas y aportes para que la provincia se levante y salga adelante para acompañar a todos los santafesinos y las santafesinas más crecimiento más trabajo Santa Fe de Pie Santa Fe Provincia para no olvidar los hechos que alguna vez nos conmocionaron Memoria Frágil un programa de Daniel Enns sábado a las 20.30 por el 9 sentirse así de liviana es un desahogo enorme me saqué esa pesadez de encima esa incomodidad como que tengo otra energía ahora de vivir hinchada esto me cambió el día me cambió el humor las ganas con Agarol Pure ya no tengo la panza como un globo Agarol Pure estimula los movimientos intestinales favoreciendo la evacuación Agarol Pure sentí la liviendad de adentro hacia afuera de lunes a viernes las noticias de la región móviles en vivo en toda la provincia columnistas destacados segmentos especiales toda la actualidad minuto a minuto telediario a las 13 somos el 9 tener hemorroides es sufrir en silencio no podés pensar en otra cosa realmente duele molesta pica me da un poco de pudor decirlo pero lo peor llega cuando tenés que ir a lo año pero descubrí algo que me cambió la vida para siempre contractil mirá estoy acá sin ningún almohadón haciendo lo que me gusta no puedo pedir más nada contractil cápsulas alivia las hemorroides desde adentro sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón el dolor y la inflamación desde la primera toma contractil cápsulas alivio desde lo profundo nuestras mejores ofertas para estas fiestas paz amistad unión familiar y un nuevo año pleno de satisfacciones les desea Vincenzo en vea 50 años festejando con vos de lunes a jueves falda de novillito al kilo 219 pesos además carnaza común al kilo 329 pesos encontralo en vea y en veadigital.com.ar en vea Santa Fe es la cerveza que nos gusta a todos se podría decir que es el sabor oficial de todos los Santa Fe es el sabor oficial de los milenios y de los que tienen mil años también es el sabor oficial de este clásico y la llevamos a todos lados el sabor de cerveza Santa Fe es el que nos gusta a todos cerveza Santa Fe el sabor oficial de todos los Santa Fe sí mi vida loca bueno 22 13 minutos ¿cómo anda Garro? ¿bien? ¿qué dice usted? un placer estar con ustedes bueno escuche Garro porque esto le compete también los abogados de Mauro Uribarri que son los entre otras cosas son los mismos abogados del ex ministro De Vido han enviado diferentes cartas documentos a la producción del programa al canal dice en mi carácter de abogado licenciado Mauro Uribar en razón de las en razón de las expresiones injuriantes y calumniosas anote bien eso expresiones injuriantes y calumniosas proferidas contra mi representado durante el programa cuestión de fondo emitido el 9 de diciembre del corriente por el periodista minuto 4826 al minuto 53 con 45 de la misión referida a efectos de intimarlo para que en el imperrograble plazo de 72 horas a través de su representación disponga la retractación de aquellas expresiones aclarando la opinión pública que las expresiones vertidas por este por el periodista respecto del licenciado Uribarri no se corresponden con ninguna realidad constatada sino que solo han sido producto de opiniones vertidas por el periodista y que concretamente el licenciado Mauro Uribarri no resulta actual ni histórico titular de ningún inmueble cito en la República de la Unidad de Uruguay como si tampoco de derecho real alguno relacionado con bienes ubicados en el territorio de ese país ofreciéndose las públicas disculpas del caso todo ello bajo percibimiento de iniciar las acciones civiles y penales etcétera etcétera notese que no es esta la primera ocasión en la que se hace pública referencia a supuestas propiedades etcétera etcétera bueno a ver la verdad que resulta insostenible y sorprendente el planteo que hacen los abogados de Mauro Uribarri se molestan por la mención de porque no es como dicen ellos se molestan por la mención exactamente de dos segundos dos segundos fueron minuto 53 30 segundos minuto 53 32 segundos usted va a lo ve cuestión de fondo en el youtube y ahí se va a dar cuenta vaya al día este a ver quién miente fueron dos segundos que hizo mención Luciano Garro sobre un edificio de Punta del Este del que nosotros informamos en profundidad en el 2018 fines del 2018 incluso Garro estuvo en la mencionada ciudad uruguaya haciendo el informe durante varios días habló con los representantes de la construcción de la organización del edificio con el supuesto testaferro que aparecía en la documentación a la que accedió cuestión de fondo en esa documental que consta en una de las fiscalías de Paraná consta donde se investiga por enriquecimiento ilícito al ex gobernador Sergio Uribarri y al ex ministro del gobierno Mauro Uribarri aparecía buena parte de la negociación inmobiliaria con el mencionado edificio uruguayo a partir de los movimientos que debía ser el operador Uribarri el empresario Diego Armando Cardona Herrero también denunciado por delitos de corrupción en la justicia interdiana pero todo ese tema fue denunciado periodísticamente insisto a fines del 2018 por este programa 2018 nunca nos llegó ninguna carta documento de nada a partir de la documental allí encontrada y que se le dio la suficiente relevancia porque estamos hablando del hijo del ex gobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre pero también se trata de un ex ministro del poder ejecutivo enterriano donde se daban directivas expresas para en esa documentación para la compra de dos departamentos por casi 500 mil dólares y que pasaban a ser propiedad de la familia Uribarri tras ser asignado un testaferro un vecino de Maldonado ligado a un dirigente justicialista de Santa Fe que también tuvo relación con Uribarri en el informe de Garro de septiembre del 2018 se trata Garro habló sobre los precios en el Uruguay y en diversas actividades no de Uribarri el informe fue sobre los precios y Garro hace una mención allí porque se acordó cuánto estaba el alquiler de ese departamento claro contó de cuánto estaban los alquiler y ahí se acordó pero sin decir nada fueron dos segundos dos en consecuencia no hay nada de que retractarse nada porque no se dijo en ningún momento lo que los abogados dicen que nosotros dijimos lo que hubo que señalar lo que hubo que decir lo indicamos en el 2018 e insistimos la documentación consta la fiscalía de Paraná que viene investigando a la familia Uribarri desde diciembre del 2015 quizás los abogados no sepan eso no se enteraron como están ahora digamos desde diciembre del 2015 además por si los abogados lo desconocen en esta suerte de exigencia desmedida a este programa y a este canal miren todo el tiempo que le estamos asignando ¿no? amenazando con iniciar causas civiles o penales lo que está en todo su derecho de hacerlo obviamente ¿no? pero le recuerdo a los abogados que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos de este año sobre la libertad de expresión por un caso de un periodista en Santa Cruz fue clara y contundente en remarcar que cuando la información está relacionada a un exfuncionario público la prioridad la tiene la información nosotros no nos movimos ni un milímetro de lo que consta en la documental que involucra a Mauro Uribarri ex ministro de gobierno de la anterior administración Mauro Uribarri debe responder como ex funcionario en el Senado y como ex ministro en el Poder Ejecutivo tiene causas en trámites en la justicia enterriana y en la justicia federal de Paraná y nosotros hacemos periodismo le guste o no a la familia Uribarri o a los abogados y conste que nunca aceptaron la invitación de este programa para hacer todas las aclaraciones que consideren pertinentes siempre quisieron que solo hablen los abogados y no los ex funcionarios incluso hasta se le ofreció si bueno a ver vengan los abogados a hablar cuando en realidad deberían hablar los ex funcionarios no los abogados porque son ellos los que se sienten agraviados ese fue el mecanismo nosotros queremos hacer periodismo con quienes aparecen involucrados en los diferentes casos sea Sergio Uribarri sea Mar Uribarri sea Juan Pablo Aguilera cuñado del ex monetario interriano ninguno de ellos aceptó la invitación nunca nunca bueno punto le dedicamos exactamente 15 minutos 15 minutos bueno en fin Garro me cuenta lo suyo le cuento lo suyo tengo las sociales le mandamos un saludo a Emilio Martínez Garbino que está COVID positivo pero se está recuperando favorablemente así que nos iba a estar mirando incluso hoy le mandamos un saludo desde acá no creo no hincha de boca también hincha de boca pero iba a mirar esto le interesa sufre mucho estábamos sufriendo bastante nos metemos en un caso que involucra a la ciudad de Gualeguay pero también a la ciudad de Gualeguaychú habla de el frigorífico equino era uno de los más importantes del país el frigorífico equino que tenía Gualeguay que inició con la familia Veronesi en el 2001 que la verdad acertaron en el momento justo invirtieron en este frigorífico equino allá por 2001 y les fue muy bien maravillosamente bien incluso ahí estamos viendo las imágenes de cómo está hoy el frigorífico en estado de abandono funcionó durante más de una década en excelentes condiciones exportando unas unas 3.000 faenas diarias unas 3.000 faenas diarias era lo que hacía el frigorífico equino de Gualeguay y a partir de un conflicto familiar entre uno de los hermanos y su esposa que terminan divorciándose y inicia un juicio de divorcio comienza una novela que es realmente para que sea escrita porque tiene entre telones que ustedes no lo van a poder creer para iniciar y para que nos cuente un poco los detalles para introducirnos en la causa hablamos con el abogado Darío Carrasa que es actualmente abogado de uno de los tres hermanos Veronesi José Javier y Martín es uno de los abogados que denuncia a los otros dos hermanos por haber sido estafado por un vaciamiento a este frigorífico pero que a su vez nos cuenta cómo inicia esta causa que insisto fue con un divorcio y hoy les vamos a contar las decenas o centenas de millones de dólares que están dando vuelta escuchamos a Darío Carrasa bueno esta causa lleva varios años ya una causa por administración fraudulenta la administración fraudulenta es una forma de defraudación que consiste en abusar de la confianza depositada en este caso es una administración fraudulenta de un un empreso frigorífico de caballos que existía en Gualeguay y que es el desvío de fondos de recursos y de valores económicos de esa empresa a otra empresa competidora en la cual están imputados el presidente el vicepresidente y otras personas que son asesores o personas que prestaron el nombre para operaciones en cubierta eso se da en medio en primer lugar de un conflicto conyugal y también de un conflicto entre hermanos porque eran tres hermanos los dueños los accionistas y dos de los hermanos deciden por su cuenta tomar una determinación que es adquirir a nombre de interpósita persona otra empresa que es frigorífico de provincia de Buenos Aires y bueno ponerle todas las fichas a eso esto es un poco es como que el gerente de la Coca-Cola en realidad trabaje a favor de la Pepsi si es algo que es el directorio de una sociedad tiene prohibido actuar en beneficio de la competencia el negocio de la exportación de carne de quina en el mundo es un negocio en el cual Argentina tiene una gran relevancia un peso de aproximadamente la cuarta parte de las exportaciones del mundo son de Argentina y que bueno esto tiene una incidencia muy grande a nivel del mercado como vos lo decís y además en una comunidad como Valeguay bueno indudablemente que se hizo sentir mira los últimos tres años lo han insumido una discusión que bueno la dio por concluida la Cámara de Casación Penal que es a ver si estábamos en la etapa intermedia del proceso o estábamos en la etapa inicial que es la investigación penal preparatoria esa discusión que casi como discutir el sexo de los ángeles es lo que ha llevado a tantas demoras y demoras y demoras y dada vuelta y ida y viene y apelación la verdad es una cosa totalmente ajena desde nuestro punto de vista a lo que es el proceso acusatorio que debe ser un proceso rápido ágil y que desemboque prontamente en el juicio oral que es en definitiva la única instancia en el proceso acusatorio que da posibilidad de hablar de un culpable inocente porque en el sistema acusatorio que es el sistema procesal penal actual de Entre Ríos no hay procesamiento no hay digamos instancias judiciales de cargo previas a la sentencia del juicio oral o sea la única instancia realmente de mérito es el juicio oral antes de eso todo el mundo inocente hasta que no se demuestre lo contrario en este momento bueno están realizándose las imputaciones bueno hay mucha resistencia de las defensas respecto a eso bueno está trabajando en eso la fiscalía porque lo que es la imputación también en el proceso penal es la audiencia que antes se llamaba indagatoria se llama declaración del imputado y es un resorte exclusivo de la fiscalía en la que no participa el creyente son empresas que están evaluadas en millones de dólares son este para que vos tengas una idea este el uso de las marcas no más porque una de las cosas que está planteada es que se le permitía a la empresa competidora usar la marca de este la empresa de Oleguay entonces el uso de la marca no más hay determinado venta por este 15 millones de dólares entonces eso no más te da una dimensión de lo que estás hablando bien bien ahí lo escuchamos a Darío Carrasa y acá hay que prestar atención porque vamos a ver unas placas donde vamos a contar en principio la cronología de este conflicto que yo insisto desde el inicio es un conflicto familiar pero que termina tomando estado público porque quedaron vaciados dos frigoríficos equinos donde entre otras cosas quedaron sin trabajo un número de personas muy importantes en 2016 aparece este conflicto donde la causa está caratulada como Rivas Corina su denuncia que es la esposa de Javier Veronesi de uno de los tres hermanos que era propietario del frigorífico Equino Entre Ríos en medio de esto aparece también una voz de alerta de uno de los hermanos ya en ese tiempo que es José Veronesi que alerta que sus hermanos habían comprado otro frigorífico dos frigoríficos uno Indio Pampa que estaba en Trenquelauken y el otro el frigorífico Lamar en Mercedes Buenos Aires y estaban desviando los caballos que tenían y los clientes que tenían en Fersa los desviaban hacia los frigoríficos que habían comprado a nombres de testaferros dos personas que eran sumamente insolventes el frigorífico de Trenquelauken Indio Pampa rápidamente también es vaciado tenía un sindicalismo mucho más más débil de lo que es Lamar hoy Lamar es el frigorífico Equino más importante que tiene el país a partir de ahí empiezan a descapitalizar todo Fersa que estaba una gran parte de Gualeguay había 150 trabajadores que activamente trabajaban y que formaban parte de la economía de Gualeguay para que se den una idea Fersa faenaba entre 2500 y 3000 caballos lo corrijo mensuales creo que habíamos dicho diarios mensuales pasó a faenar el 10% de lo que pasó a faenar Lamar Lamar entró a faenar que es lo que está haciendo hoy unos 5000 caballos mensuales es una de las potencias que tiene hoy la carne equina que obviamente es de exportación y en su gran mayoría la carne equina argentina comprende el 25% de toda la carne equina del mundo para que tomemos dimensiones de lo que se trata este conflicto en marzo de 2016 se realizan una serie de allanamientos donde entre otras cosas allanan Fersa en Gualeguay el frigorífico y un estudio contable en Gualeguaychú bueno que encontraron acá de todo acá encontraron absolutamente de todo mails donde se escribían con los clientes y les decían que les pedían que se bajen que cancelen la cuenta de Fersa y que se hagan una cuenta en Lamar les pedían que cierta cantidad por ejemplo hagamos un número imaginario de 100 pesos que tenía que depositar que depositen 70 en la cuenta en blanco y 30 en un paraíso fiscal a determinar y lo determinaban los mails incluso en los asuntos uno de los asuntos de los mails decía plan de vaciamiento Fersa realmente fue escandaloso todo lo que se consiguió en ese allanamiento y se está siguiendo la ruta y los paraísos fiscales que están designados en esos mails que la justicia ha avanzado y quiero que sigamos viendo en cómo está hoy hoy está Fersa está cerrado abandonado y han formado los trabajadores que después vamos a ampliar un poco más una cooperativa de trabajo la mayoría de los trabajadores han formado una cooperativa de trabajo donde en las últimas horas en el día en el lunes precisamente han tenido novedades que ahora se las vamos a contar porque seguramente habrá varios o a ellos atentos a esta información que estamos dando en 2017 fue la última faena que hizo Fersa junio de 2017 y un año después un año y pico después se pide la quiebra en ese año y pico que pasó no hubo relación entre los dueños eran los tres hermanos particularmente entre Martín y Javier con los empleados directamente no hubo relación ninguna Indio Pampa como lo decíamos hoy el frigorífico de Trenquelauken cerró con varios escándalos tomó estado público a nivel nacional solamente se le pagó el 25% de la indemnización a los empleados y en ese frigorífico particular de los tres hermanos solamente dos eran dueños Javier y Martín ya acá José estaba fuera de todos los negocios y Lamar que es el que hoy sigue funcionando que es el frigorífico que está en su mayor apogeo como lo decíamos 5.000 caballos mensuales ese frigorífico los propietarios son Martín y Javier no figuran a su nombre pero mirá lo curioso figuran a nombre de testaferros que son uno de los imputados pero Martín Veronesi figura como asesor comercial que tenía el frigorífico que era su competencia su principal competencia en cuanto a la situación cuide los detalles porque están muy sensibles después nos llegan las cartas documentales bueno yo le voy a contar esto y yo no sé si lo van a creer en cuanto a lo que se investiga es la administración fraudulenta que más allá de que no tiene una que seguramente no vayan a la cárcel si son condenados porque una pena de uno a cinco años lo que se está poniendo en juego acá son cientos de millones de dólares entre los imputados están Martín y Javier Veronesi hay tres contadores imputados y los dos testaferros que son que figuran con la titularidad de el frigorífico Lamar ustedes van a leer ahí en el último punto que la causa se encuentra en reiteración de audiencias de declaración de imputados desde hace tres años desde hace tres años no han podido tomar audiencia a los imputados Javier y Martín Veronesi el lunes el lunes hubo la primera audiencia de esta semana cuando se presentan se presentan los abogados de los hermanos Veronesi y dicen que son de riesgo que no se podían presentar en la audiencia bueno está la doctora Gómez la jueza la doctora Gómez está el fiscal coordinador Gamal Taleb entiende la situación por la situación de pandemia y porque estaba se comprendía la situación de salud de Veronesi la curiosidad es que cuando salen de tribunales estaban enfrente en la plaza plaza constitución una reunión familiar los dos hermanos con sus hijos hay fotos filmaciones incluso la pregunta es por qué estaban ahí vino arriba pasó al siguiente día la audiencia al siguiente día no se presentaron porque no había medios que había que hacer una videollamada ya que no podían estar entonces pero no tenían medios para conectarse sé que fiscalía está en un momento de tensión absoluta porque no se puede tomar las testimoniales que es el paso que falta para que esta causa llegue a juicio y está en juego cientos de millones de dólares propiedades hay realmente un dinero impresionante y la última placa que si la podemos poner de vuelta porque es importante hoy los ciudadanos de Gualeguay en su mayoría que son los empleados entre Gualeguay y Gualeguaychú están esperando esto la conformación de la cooperativa de trabajadores del frigorífico Quineo Entre Río que ya tiene su matrícula en Milnaes se hicieron dos cosas el juez Héctor Chomer que es el juez de la quiebra del frigorífico Fersa mandó a cotizar cuánto valía la propiedad del frigorífico que se cotizó en 75 millones de pesos y cuánto es la deuda acumulada de los trabajadores de la cooperativa que no fueron los 150 que se sumaran a la cooperativa esa deuda ronda los 100 millones de pesos a raíz de esto el lunes el juez ya habría tenido y habría notificado a los integrantes de la cooperativa que se les iba a ceder las instalaciones para que puedan reabrir el frigorífico a modo de cooperativa en compensación de la deuda que tenían el frigorífico con los trabajadores habrá que esperar y habrá que ver cómo aceitan la parte de los sellos sobre todo para exportar a nivel internacional pero no deja de ser una buena noticia que posiblemente llegue la semana que viene o los primeros días de enero bien Garro última pausa después habla Rogelio Frigerio aquí en Cuestión del Fondo IAFAS presenta el sorteo de la nocturna de la lotería de Entradíos Lotería de Entre Ríos Juga Seguro Juga Oficial Lotería de Entre Ríos Juga Oficial 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 Como médica, veo el miedo y el desamparo de las mujeres. El aborto clandestino trae consecuencias irreversibles. Cuando una mujer decide abortar, lo hace. En Argentina se practican miles de abortos clandestinos que siguen matando mujeres y destruyendo familias. Legisladores, ustedes pueden cambiar esta realidad y que las mujeres no se mueran por la clandestinidad. Hagan historia. Legalicemos la interrupción voluntaria del embarazo. Las mejores marcas para el mejor regalo están para ella en Better Damas, para él en Better Hombres, para los más chicos en Better Junior y para todos en Better Deportes. Como siempre, tres cuotas a precio de contado en tu cuenta personal o con planes ahora tres, seis o doce. Estas fiestas, Better, un mundo de regalos. Aromas. Fragancias. Alergia. Tu vida pide Alernix 24. Las cápsulas blandas de cetricina y su efecto rápida acción alivian tres veces más rápido los síntomas de la alergia. Alernix Cápsulas Blandas. El antialérgico de rápida acción. Navidad Sumiagro. Comprá todos los productos hasta en 18 cuotas fijas. Motoguadaña FS55 Steel con 15% de descuento a 24.310 pesos. www.sumiagro.com.ar Sumiagro. Sabemos de herramientas. Seguro ya escuchaste hablar de la Evacopa. Pero imagino que todavía te quedan dudas. La Evacopa es un recipiente de silicona para tu periodo menstrual que te permite correr, andar en bici, nadar sin derrames. Puedes usarla por 12 horas seguidas. Para colocarla, la aplicas en forma S o en la llamada forma de twist. Créeme, es muy fácil. La Evacopa no permite el contacto de la sangre con el aire. Y eso reduce las posibilidades de infecciones. Además, como no genera residuos, nos amigamos con el medio ambiente. Ni hablar de la plata que nos ahorramos. Sácate todas tus dudas y usa la Evacopa. Animate al cambio con Evacopa. Santa Fe más conectada. Es más tecnología para cuidar a los santafesinos y santafesinas con más salud y seguridad. Es garantizar el aprendizaje y apoyar el vínculo educativo. Santa Fe Provincia. Tener hemorragias es sufrir en silencio. No podés pensar en otra cosa. Realmente duele, molesta, pica. Me da un poco de pudor decirlo, pero lo peor llega cuando tenés que ir al baño. Pero descubrí algo que me cambió la vida para siempre. Contractil. Mirá, estoy acá, sin ningún almohadón, haciendo lo que me gusta. No puedo pedir más nada. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas. Alivio desde lo profundo. ¿Lo pasamos bien, no? Bárbaro. ¿No querés que vayamos para mi casa? Nos relajamos. Te puedo hacer unos masajitos en los pies. ¿En los pies? Así de rápido aparecen los problemas cuando tenés pie de atleta. Y así de rápido se van. Y el Cidex alivia cuatro veces más rápido el pie de atleta. Porque tiene termina fina. Un poderoso activo que alivia todos los síntomas. Pies Cidex. Rápido y efectivo contra los hongos de los pies. En mi mesa a las diez como tú. No he podido encontrar ese ser. Que dibuje mi cuerpo en cada rico. Sin que sobre un pedazo de piedra y ven. Devórame otra vez. Devórame otra vez. Tomalo antes o después de las comidas. Con hepatalgina me siento bien. Nuestras mejores ofertas para estas fiestas. Paz. Amistad. Unión familiar. Y un nuevo año pleno de satisfacciones. Les desea Vincenzo. A este momento lo voy a transformar en un momentazo. ¿Cómo? Con las variedades de Imperial que son un lujazo. La ámbar es la roja. Ratazo. La golden, exitazo. Y la hipa que tiene un aromazo. ¡Uh, qué temazo! Por eso a la hora de darte un gusto, que sea grande. Sabemos que sabés en Imperial. Saber tiene su recompensa. ¡Suscríbete al canal! Bien, último bloque. Habíamos anticipado el diálogo con el exministro del Interior, Rogelio Frigerio. Hablamos a Agenda Abierta. La nota. Cuando saltó la pandemia, ya por marzo, usted estaba en Villa Paranacito, si mal no recuerdo. ¿Y cuándo pudo volver a Buenos Aires recién? Bueno, me quedé casi seis meses. ¿Y eso lo ayudó o no lo ayudó, digamos? O sea, el hecho de estar lejos de Buenos Aires. Me ayudó a sobrellevar mejor el encierro, sí. Estuve en mi casa, con mi familia. No, me refiero a desaparecer de la escena política también. Bueno, me parece que a todos los que no teníamos cargo público ni partidario nos tocó eso, ¿no? Yo decidí no tener cargos públicos, no ser candidato a diputado o a senador en el 2019. Y también decidí no tener cargos partidarios. Así que tenía una posición en el llano como un ciudadano común. Y traté y trato de sobrellevar esta pandemia como un ciudadano más. Porque, o sea, uno ve que el kirchnerismo o el gobierno nacional con Macri es muy duro. Lo mismo pasa con Bullrich, con otros funcionarios. Usted que era de los más cercanos a Macri, de hecho estamos hablando del ministro del Interior en todo el periodo. ¿Por qué cree que desde el gobierno nacional o desde el kirchnerismo, si quiere, no está tanto en foco o no está casi nunca en foco de ellos? No sé, es una pregunta difícil. Yo me manejo como me manejé toda mi vida. Me manejo dialogando con todos, con los que piensan parecido a mí, con los que no piensan parecido a mí. Pero cuando me dices eso, Rogelio, ¿quiere decir que tiene diálogo con muchos hombres del gobierno nacional hoy por hoy? Sí, tengo diálogo con varios funcionarios del gobierno nacional, como los tenía antes cuando ellos eran oposición. ¿Se puede mencionar alguno? Tengo gente conocida en muchos ministerios, en el parlamento. Te diría que tengo más conocidos que no conocidos. Y hablo y trato de trabajar para lo que hace falta, que yo creo que es llegar a acuerdos. Y también a nivel de la provincia. Yo creo que lo que necesita la Argentina, lo que necesita puntualmente Entre Ríos, es que nos pongamos de acuerdo en cuatro o cinco cosas fundamentales que dejen esta decadencia atrás. Que dejen la frustración de estar cada vez peor atrás. Eso es lo que ha imposibilitado que la Argentina se ponga de pie, que esta provincia, que Entre Ríos sea o esté a la altura de su potencialidad. Ponernos de acuerdo, pero no en todo, en cuatro o cinco cosas fundamentales. Y para eso hace falta diálogo, hace falta tender puente, no hay otra forma. ¿Con Alberto Fernández habla? Con Alberto Fernández, sí, mucho que no hablo, pero sí, en alguna oportunidad habla. ¿Con Cristina Fernández, no? Con Cristina Fernández, no, no tengo diálogo. Pero si ella... Con Sergio, más así. Con Sergio, tengo más relación, sí. Y en nuestra provincia, con Bordel, ¿hace cuánto que no habla? No, algunas semanas, suelo hablar seguido de temas vinculados con la provincia. ¿Cómo ser? Sugerencias. ¿Cómo ser? Bueno, la última conversación fluida que tuvimos tuvo que ver con el problema de la toma de tierras y esa idea un poco difusa que tenía el oficialismo respecto a la defensa de la propiedad privada. Habla por el tema de Grabois, Barra Echeverria, a partir de ese episodio. Sí, es el que recuerdo como la última conversación de intercambio de ideas y sugerencias. Pero en general, a lo largo de este año y, por supuesto, en la gestión anterior, he tenido y tengo diálogo, porque además me interesa la provincia y quiero que la provincia le vaya bien. Perdón, y en ese diálogo con Bordel, ¿quién llamó primero? No lo recuerdo, la verdad que no lo recuerdo. Usted no es de memoria, memoria, este, no, tranquilo. No crea, no crea, no, pero no recuerdo y no tiene ninguna importancia, probablemente haya sido yo, pero la verdad que no me acuerdo. ¿Y qué fue lo que más le preocupó? O sea, me imagino que tiene que haber sido en el marco del tema Echeverria, no me imagino. Quería que el tema se resolviera rápido, me parecía que no había ninguna razón por la cual la provincia tuviera que pasar por esa zozobra, por la cual los productores tuvieran que pasar por ese nivel de incertidumbre frente a una toma de tierras, que para muchos podía ser solamente el primer paso de algo que se replicara en otros lugares. Así que hablé con esa preocupación, con la idea de que no teníamos por... Y bueno, el gobernador estaba más o menos en la misma sintonía, obviamente con la idea de resolver ese problema lo más rápido posible. Por suerte la justicia actuó rápidamente. ¿Y en ese tiempo cuántas veces habló con Luis Miguel Echeverri? Sí. Y hablaba diario también, sí, todos los días. Fuera de Bordet, ¿hay algún otro referente político del justicialismo enterriano con el que tiene buen diálogo? Sí, sí, con intendentes, muchos de los cuales son hasta amigos. O sea, es como que se mantuvo la relación que se hizo durante la anterior gestión. Sí, alguna relación que es previa a la gestión. Sí, hablo con muchos intendentes, con agentes, funcionarios, ministros. Tengo buena relación. Yo creo que no hay otra forma en la política que no sea a través del diálogo y de tener puentes de resolver problemas. Porque no se conoce mucho, digamos. O sea, uno por allí sabía de que usted había entablado un buen diálogo con Enrique Cresto en su momento. Pero a partir de esta administración, nadie salió a decir, hablé con Frigerio. Nunca, digamos, ¿no? Y usted tampoco, ¿no? Usted tampoco. Son conversaciones que no tienen... Sí, pero hasta en función de lo que usted dice, de la unidad, de la necesidad de acuerdo, hasta podría ser como un mensaje de esto que usted está propugnando, digamos, ¿no? Sí, no tengo problema en hacerlo público tampoco. Pero nadie lo hace. Creo... Bueno, pero si me preguntan, lo contesto. No tengo nada que ocultar. Yo defiendo el diálogo, defiendo la posibilidad de trabajar, aunque sea muy difícil en la búsqueda de acuerdos. Es casi imposible llegar a acuerdos en la Argentina. Y por eso hace 50 años que repetimos siempre los mismos errores. En la provincia pasa lo mismo. Bueno, cada vez estamos peor y cada vez repetimos los mismos errores de toda la vida. No cambiamos de problemas. Los argentinos en general, los entrerrianos en particular. Y eso tiene que ver con que no nos podemos poner de acuerdo en nada. Los políticos, en general, construyen a partir de diferenciarse del otro. Construyen a partir de ponerse en la vereda enfrente del otro. No hay una construcción política en general en función de una identidad propia o de la posibilidad siempre latente o que hay que dejar latente de que en algún punto, en algún lugar va a haber un momento de encuentro donde podamos hablar de lo único que importa en la política que son los problemas de la gente. La política se volvió muy endogámica. Los políticos hablan de la política, de los problemas de los políticos. No hablan de los problemas de la gente. Y yo creo que eso hay que cambiarlo cuanto antes. Y no hay que esperar al 2023. Hay que hablarlo ya. Yo estoy trabajando desde hace rato en todos los temas que le preocupan a los entrerrianos. Y estoy trabajando con gente de distintos espacios políticos. Radicales, del PRO, desarrollistas, del EGEN, peronistas, vecinalistas. Cada uno tiene un montón para aportar. Ideas y además diagnósticos distintos, probablemente. Y en función de eso hay que llegar a un buen diagnóstico y a soluciones concretas para los problemas de los entrerrianos. Y con la gente de la UCR de Entre Ríos, ¿cómo anda? Porque usted, digamos, ya tiene su vinculación con el PRO. Con la UCR, ¿ha desarrollado una buena relación? Tengo vinculación con todos los espacios políticos. Como dije recién, con el radicalismo, por supuesto. Con sectores del peronismo, con el PRO, obviamente. Con el MID, ahora que se está conformando nuevamente en la provincia. Con el partido FE, con el GEN, con los vecinalistas. Y con los radicales. Hablo mucho, sobre todo, de gestión. Y en general, en ese sentido, hablo mucho con los intendentes del radicalismo. ¿Y qué es lo que más le preocupa hoy por hoy de la situación del Estado entrerriano? Bueno, hoy lo que más me preocupa es la educación. Porque este año perdido para los chicos. ¿Por encima de la situación de la caja de jubilaciones? Hoy, para mí, lo más dramático que está viviendo la Argentina, y por supuesto Entre Ríos también, es la educación. Yo creo que esta decisión de cerrar las escuelas por un año fue una muy mala decisión. Creo que fue de las peores decisiones que se tomaron en el marco de la pandemia. Somos de los pocos países en el mundo que han decidido prácticamente no tener clase. Y esto lo que hace es ahondar las diferencias. Ahondar las diferencias de base. Porque aquellos que tienen más posibilidades han tenido, mediante el uso de la tecnología, la posibilidad de no perder tantos conocimientos, tanta información. Los más pobres, los sectores de la sociedad más desprotegidos, han perdido un año de educación. Y han planteado, o se ha planteado, mayor diferencia de origen entre los que más tienen y los que menos tienen, vinculados con algo que debería ser un igualador de oportunidades, que es la educación. Pero a varios países les costó mucho el hecho de abrir las escuelas, por lo cual tuvieron que retroceder. Eso le costó a Italia, le costó a España. Ha sido un permanente ida y vuelta. La Argentina ha decidido directamente desde marzo a esta parte no tener clases. Y yo creo que no ha sido una buena decisión. Por supuesto que me preocupa el empleo. Me preocupa la dificultad que tiene la Argentina, que tiene esta provincia, de generar empleo en el sector productivo, empleo en el sector privado. Me preocupa el déficit crónico que tiene el Estado, que en general lo que hace es trasladarlo en las espaldas del sector trabajador, del sector productivo. Me preocupa en ese sentido, por supuesto, también la sostenibilidad de la caja jubilatoria. El hecho de que los actuales jubilados, pero también los futuros, puedan asegurar un buen pasar. Me preocupa la infraestructura, me preocupan los caminos, que tanto tienen que ver con la competitividad. Me preocupa el sistema de salud de la provincia, que es muy malo. Me preocupan muchas cosas. Me preocupan las cosas que le preocupan a los entrerrianos. Bueno, sin embargo, creo que en salud es donde más se avanzó en función de que con la pandemia... Como que quedó al descubierto lo que estaba mal y me parece que varias cosas se revirtieron. Lo que ocurrió con la pandemia fue que de alguna manera quedó más claro que nunca el pobre sistema de salud que hay en la Argentina y Entre Ríos no es una excepción. Es cierto que algo se ha invertido vinculado específicamente con el virus, pero la infraestructura hospitalaria, el sistema de salud de la Argentina y de esta provincia sigue siendo muy malo. Lo vuelvo a la caja de jubilaciones. ¿Usted qué... le digo porque es una pregunta que le voy haciendo, le he hecho en este ciclo a diferentes referentes del oficialismo como de la oposición, y por allí me preocupa lo que me responden, digamos. O sea, todos coinciden de que hay que dar el debate en torno a qué hacer con una caja de jubilaciones con 18.000 millones de déficit, el otro día nos decía que sería el equivalente, nos decía el fiscal de Estado Rodríguez Cisnes, es el equivalente a lo que gasta Entre Ríos por año. 18.000 millones de pesos es el consumo anual que tiene la provincia de Entre Ríos. Y uno nota de que hay mucho rechazo a cualquier medida que pueda determinar algún cambio en el sistema jubilatorio, ¿no? O sea, nadie se anima a poner un tope como puso Charepi en Córdoba, nadie se anima ni a hablar de esa cuestión, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿así va al estallido, digamos, o hay una salida, otra salida? Sin duda hay una salida, sin duda. Primero, tiene que pasar porque la dirigencia política anteponga los intereses de la gente antes de los intereses personales, porque si la política Entre Ríos no puede discutir estos temas, es porque, de alguna manera, está pensando más en la próxima elección que en las próximas generaciones de entrerrianos, y eso tenemos que cambiarlo. Y esto no puede ser tampoco una solución de una facción política, tiene que ser una política de Estado. Yo se lo he propuesto al actual gobierno, la posibilidad de que trabajemos juntos, sin especulaciones partidarias, sin especulaciones políticas, encontrarle una solución gradual, porque tampoco se va a resolver de un día para otro el problema de la caja de jubilaciones. Primero, arrancando con eliminar todos los privilegios, todas las inequidades que tiene este sistema, está plagado de privilegios que no corresponden. ¿Cuántas veces hablo con un Sergio Uribarri? ¿En mi vida? Ajá. Un par de veces, no, no hablé muchas veces. Ajá. ¿La última vez hace mucho? Sí, en muchos años. Ajá. La justicia, usted sabe que tiene varias causas por hechos de corrupción, que involucran a Uribarri, a varios de sus familiares, a sus exfuncionarios, actuales funcionarios. En una de las causas más emblemáticas aparece la figura del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herrero. ¿No? Diego Armando Cardona Herrero, según el relevamiento judicial, entre 2008 y 2018 le administró a Sergio Uribarri, o sea, a la familia Uribarri, él le administró como hombre de confianza, como testaferro, o hombre de negocios de los Uribarri, más de 11 millones de dólares. ¿Usted lo conoce a Cardona Herrero? Sí, lo conozco, lo conocí en mi época de estudiante, hace ya mucho, como 30 años o más. ¿En Buenos Aires? Cuando estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, Economía. Ahora, le cuento por lo siguiente, Rogelio, cuando los fiscales que actuaron, allanaron las oficinas de Cardona Herrero, entiendo que hace ya dos años, si mal no recuerdo, o dos, sí, encontraron una foto, o sea, Cardona Herrero dejó para que todos vieran una foto donde aparece él y usted, abrazados, digamos, ¿no? Eran más jóvenes, ¿no? Y debe ser de esa época. Sí, tengo fotos con mucha gente. Y no pocas veces, algunos de sus abogados, en ese entonces, recordaron de que Cardona Herrero era amigo suyo, digamos, ¿no? Pero usted no ha hecho relación de negocio. Es una relación que tiene muchos años, yo hace varios años que no lo veo. Yo, si los abogados de él entendían que usar mi nombre podía ser una buena estrategia judicial, creo que es de muy bajo nivel, ¿no? Como abogados. Hay que dejar actuar a la justicia. Yo siempre lo dije. Ahora en el llano, y como funcionario, a mí no me gusta opinar de las causas de la justicia. Creo que hay que darle mucha libertad a la justicia para que trabaje, para que encuentre los culpables de los tantos hechos de corrupción que ha habido en la Argentina y sin condicionamientos políticos, sin condicionamientos políticos. Me han preguntado infinidad de veces cuando era ministro qué pensaba de tal o cual caso y yo siempre me negué a responder porque siempre entendí que eso podía significar una intromisión de la política, de un poder del Estado en otro. Y yo soy un ferviente defensor de la República, de la división de poderes y creo que hay que dejar trabajar a la justicia, reclamarle, reclamarle a la justicia que lo haga en tiempo y forma, porque muchas veces la justicia llega tarde y ya no es justicia, pero sin condicionamientos de la política. ¿Y por qué cree que...? O sea, ¿usted tiene alguna causa judicial? La verdad que no. ¿Por qué cree que...? En tantos años de actividad pública y privada, creo que en mis años de profesional, 25, 26, 27 años de profesional, he estado más o menos la misma cantidad de tiempo en la actividad pública o en la actividad privada, o seguramente más en la actividad privada, pero muchos años en cargos de muchísima responsabilidad en el Estado y la verdad que nunca he tenido ninguna causa judicial. ¿Usted ha decidido a ser un hombre que puede llegar a una candidatura a gobernador para el próximo periodo? Bueno, reconozco y admito que es una pregunta que me pone un poco incómoda, porque siento que en estos momentos de tanta angustia, en un fin de año dramático para muchísimos argentinos, hablar de candidatura es casi una falta de consideración. Lo que sí puedo contestar... ¿Pero le gustaría llegar a ese lugar? Lo que puedo contestar es que me gustaría formar parte de un proyecto de transformación de esta provincia. Me siento capacitado, me siento bien rodeado de un equipo y grupo de gente que tiene mucho para aportar. Y por supuesto lo he dicho en más de una ocasión, para mí sería un tremendo honor estar al frente de un proyecto como ese, pero si me toca no estar al frente, si me toca acompañar también lo voy a hacer. Pero todavía falta mucho, falta mucho tiempo. Sí, pero estamos en diciembre, el año que viene hay legislativas. ¿Se le pasa por la cabeza ser candidato a legislador nacional? No es un sueño ese, no tengo tanta vocación por lo legislativo, pero estamos analizando también con otros socios de esta coalición opositora, que a mi juicio tiene que ser cada vez más grande, también esa posibilidad. Pero de nuevo, falta mucho tiempo todavía. ¿Y esa coalición que usted habla, lo incluye a Macri o no? Sí, ¿por qué no? Ha sido el último presidente de los argentinos, es para muchos además, hoy un líder, yo creo que tiene que estar. A la Argentina le falta de todo, siempre lo digo, nos falta de todo. Y nos faltan expresidentes también. Hay otros países en donde el rol del expresidente es un rol fundamental en la consolidación de la democracia, en la consolidación de cada uno de los bloques o de las coaliciones políticas. El propio Macri ha planteado más de una oportunidad que él se ve mucho más en ese rol, impulsando nuevos liderazgos que como candidato. Así que me parece que... ¿Usted será consciente, Rogelio, que la historia de los últimos 30, 40 años ha demostrado que los expresidentes, salvo Cristina Fernández, que pasa a ser compañera de Fórmula D, los expresidentes por lo general no vuelven a esos lugares en que estuvieron, ¿no? Y dice cuál es el problema. Yo creo que necesitamos un expresidente como el que tuvimos con Alfonsín. Yo creo que Alfonsín fue factor fundamental de la salida que encontró la Argentina a la otra, a la anterior gran crisis que tuvimos en el 2001. Necesitamos expresidentes como Alfonsín. Y hasta ahora no los hemos tenido. Y creo que Macri puede tener un rol muy importante en ese sentido. Bueno. Tiró varios títulos, ¿no? Dejó varios. Vamos a ver con cuál titula. Varios títulos tiró, ¿no? Bueno. Cortita, una última. ¿Almó mucho revuelo lo que contó de esa...? Bueno, tengo dos cosas para ampliarle. A ver. Recuerda del antibordetismo. Sobre todo los dirigentes de la costa del Uruguay que estaban en dudas de asistir y de seguir con las convocatorias, los de la costa del Uruguay, más que nada los del sur, después de que el otro día vino el presidente de la nación y fueron muchas flores a bordet, desistieron de la convocatoria. Y después que terminamos de hacer el comentario, se comunicó con nosotros Valer, el dirigente del justicialismo. Dice, miren que yo no tengo nada que ver ahí. Yo no estoy, no tengo nada que ver ni con Rossi, ni con Garcilaso. Yo no quiero que me metan ahí, así que no me pongan en esa. Nosotros dijimos que estaban buscando dirigentes y que se nombraron varios. Lo iban a convocar. Que andaban escauteando. Dieron cómo andaban buscando referentes. Pero lo cierto es que después de la llegada del presidente, hubo varios que dijeron, me parece que no es momento del antibordetismo. Bien. Bueno, nos vamos despidiendo. Agradecemos, como siempre, la compañía. Como siempre venimos diciendo, y yo creo que este es una Navidad, una noche buena y una Navidad diferente, ¿no? No solo no se preocupe, no se desespere por eso de ir. Uno ve todos estos días la gente desesperada por los comercios, comprando, endeudándose hasta la manija. Porque no, no es, o sea, tiene que ser una Navidad diferente, digamos. O sea, recuerde que a hoy son 563 las personas que murieron por COVID en nuestra provincia. 563 familias que sufrieron esa pérdida. Entonces, no, por ahí, más vale tratar de estar juntos con su gente, en la menor medida posible, en un número, digamos, con todos los cuidados. Aferrese a eso, porque en esto el afecto, el estar mirándose a los ojos con la persona que uno quiere, sirve mucho. Y no hay que estar con tanto gasto, tanta desesperación, como nos pasa en nuestro país, ¿no? Las cosas simples, y por ahí, como si también piense, cada vez que quiera gastar más, piense en el que no tiene ni para un pan dulce ni para una sidra, digamos, ¿no? Hay gente con mucha necesidad que la va a pasar muy mal. La van a pasar mal todos aquellos que sufrieron la pérdida de alguien cercano, pero también todos aquellos que se siguieron cayendo en este país, donde cada vez son más la gente pobre y la gente necesitada y la que no tiene para... Entonces, en vez de desesperarse por ir a comprarle el último celular, la última zapatilla a su hijo y a ver cómo amargarse porque no le alcanza, piensa en ellos, digamos, ¿no? Piensa en los que no tienen, en las que no van a tener, van a tener un vaso de agua y quizás un pan dulce casero, digamos, para pasar la noche. No es necesario, digamos. Estamos hablando de la noche buena, digamos. Y nos enseñaron otras cosas, digamos, para la noche buena, ¿no? Bueno, así que pásenla de la mejor manera posible. Nos reencontramos con el último programa la semana que viene. El gobernador Gustavo Bordet se comprometió a estar en nuestro último programa y por primera vez en el año. Así que lo esperamos. Tenemos muchas cosas para preguntarle al gobernador en lo que va a ser nuestro último programa 2020 para retornar en el primer miércoles de marzo, tal como hablamos ya con la gente del canal. Y también este sábado hacemos el último programa del año de Memoria Frágil, pero sigue, no se corta. Cosa que agradecemos la confianza también del canal. Que pasen buenas noches. Feliz Navidad. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.